Música 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 Mira mamá que se quema Mira mamá que me quemo Mira llama pronto a los bomberos Música 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 Mira que el fuego me esta quemando Música Y yo quiero seguir huarachando Música Mira se quema vayamos Música Mira que el sombra esta que arde Música Mira se quema la malla Música Oye este piso que suena Música 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 Música